Y quien quiera que me ha sido, seguramente no vendrá a la escuela. ¿Listo? Una historia de vida donde las decisiones y la sensatez dibujan un camino difícil de... ...para que eran parte de los esfuerzos para reformar nuestros estándares de inmigración. No, 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 no. Trago en nuestros pueblos, contribuyendo a la realización de la... Hoy es el cumpleaños de Acuarela, y juntos... ...alá... 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 Se dice helado de banana Y aquí hay algo más Cuando un ching es liberado de su prisión Ah, está bien Sí, mi cabaña es esta Que algo sea el fuego No lo hace mejor Yo digo que es ¡Ve por ellos! Tenemos mucho trabajo por delante Y todavía faltamos ...los límites durante las vacaciones Bien, que culmó Hermanos, estamos en peligro Mucho mejor Fíjate por izador La has guiado ...muy famosa De que una vez se le ocurrió Comprar toda una... ...20 nos permite sudar más ...y así ir eliminando Un puesto de 320 mil dólares Para comprar y renovar la casa Clientes no vuelvan Por algo que Samy les haya dicho Porque él siempre... ...sino usar químicos Con el agua hirviendo Que sale de la punta del inyector de abajo Porque dice Puede parecer... Yo era famosa. Estaba enamorada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!